Hola chicos, todos de nuevo, bienvenidos chicos, voy a enseñar como conseguir la, bueno, la nueva, el nuevo objeto que salió Que es una tipo calabaza, bueno, en inglés ir a Pungi, como pueden ver, es un parche que aquí se lo estoy mostrando, la verdad Hoy se lo voy a enseñar como conseguir esto, y es fácil nomás chicos, solo tienen que entrar al link que se lo estaré dejando ahí abajo Y bueno, solo le vamos a andar a obtener, y como pueden ver, es totalmente gratis, aquí como pueden ver, dice que es gratis Y bueno, le damos a obtener, y ahora nos vamos al avatar, y bueno, como pueden ver chicos, nos vamos al avatar Y ahora si chicos, como pueden ver, ya estamos en el avatar, y ya tenemos el objeto que aquí está, que es Pungi Patch La verdad, es que es el primer objeto de Halloween, la verdad, no me esperaba este objeto que iba a salir Espero que ya saquen más objetos, porque la verdad, no sé, me gustaría ya que haya un evento, no sé, porque me quise sentir como antes cuando enseñaba a conseguir Y bueno, a ver, ahí que está cargando, espero que cargue esto, porque aún no me carga Si me ven que estoy medio muerto, es porque tengo ahorita sueños, recién he despertado Ahora si, ahí está cargando, como pueden ver, el parche es muy bonito, como pueden ver, hasta ahora tengo unas dudas Si brillara en la noche o no, creo que no brilla, no sé, si alguien puede comprobar si brilla, probablemente se le va a dar a favor Pero bueno, yo en este caso lo voy a estar viendo si no brilla o no, a ver, vamos a ver ¿Te imaginas brilla? Si, ahí está, como pueden ver, acá lo puse el 3D y así se brilla, la verdad, creo que con esto pueden hacer muchas combinaciones Y bueno, ya que le mandé un saludo, recuerdo que se llama, a ver, vamos a ver, ahí está, este es el que se llama, uh, que se llama super cute Un saludo para super cute, es que me estaba diciendo que le salude al final y bueno, ya le estoy saludando Un saludo a mi amiga, por si me estoy escuchando y bueno, ya que le mandé un saludo, recuerden que si quieren que le manden saludos al final Los podré estar mandando y bueno, ahora si chicos, me despido, entonces vamos a estar a la próxima con el pelo Voy con que aquí le queda bien, bueno, me quedaré con el pacho, bueno, me, eh, 10 días me quedaré, pero bueno Ahora si chicos, me despido y adiós ¡Suscríbete al canal!